¡Ah! ¡He levantado a Zoe! Que era RNG igualmente, ¿no? Ah, no, no era RNG. Bueno, da igual. Bueno, el doble Tempest está aquí. Mi Tempest es mejor que el suyo. Bueno, realmente no. Empieza el PIS. Empieza la anicción. Pero a mí me ha venido a mucha gente en plan de ¿Quiero ser el mejor caster de TFT? Invítame. No, no. Ponte a castear. Ponte a trabajar. Lo que hemos hecho todos al principio. Tú ponte a trabajar. Y si eres bueno, la gente te va a acabar viendo. Castear es narrar partidas de videojuegos. ¿Sabes? Tú ponte a hacer el trabajo y si eres bueno, te verá la gente. Te acabarán viendo, te acabarán descubriendo. Este tío merece la pena. Pero no esperéis a que os invite a alguien a algo porque así no funcionan las cosas. O sea, nadie de los que está arriba súper consagrado ha empezado siendo invitado a cosas. A todos nos han invitado cuando teníamos millones de visitas ya. Entonces, ¿queréis trabajar de casters? Empezad a castear. Empezad a currar como enfermos. ¿Queréis trabajar de proplayers? Empezad a entrenar como enfermos. ¿Sabes? Pero no esperéis no esperéis a que os invite a alguien y os dé visibilidad porque no funcionan así las cosas. Lo mismo pasa con los creadores de contenido emergentes ahora mismo. ¿Vale? Iguana, por ejemplo. ¿Por qué Iguana tiene 600 viewers? Todos los días. Hay días que incluso mil. ¿Por qué se ha juntado con Strudy conmigo? No. Porque se levanta desde hace un año y medio todos los días a las 7 de la mañana a abrir stream con una de las mejores calidades como jugador y como comunicador. Ya está. Con Snudy conmigo se ha juntado mucha gente. Y muchos de ellos están estudiando posiciones ahora mismo. ¿Por qué? Porque no han hecho una puta mierda. ¿Vale? Si queréis crecer en esto si queréis tal currad. Poneros a currar, tíos. De verdad. O sea, poneros a... Uy, tenía trainer. Mierda, no lo he visto. Poneros a currar. Que no hay otra, de verdad. Los que suben es porque curran y porque tienen un valor en la escena. No he visto trainer. Perdón. Me estaba explicando esto. Esto ha sido un fallo gordísimo. No solo Iguana es un currante. O sea, no es que sea un currante. Es que encima lo hace bien. Y si lo hace mal se enfada e intenta mejorar. ¿Vale? Pues ya os digo. Las cosas funcionan así. Tú eres bueno y trabajas. Acabarás teniendo tu hueco. Mucha gente piensa que... Pues eso, lo de que Iguana pues eso, que ha crecido por estar con nosotros. ¿Sabes? Pero hay gente que ni siquiera se hace la pregunta ¿Por qué está con nosotros? O sea, ¿por qué Snoody empezó a invitar a Iguana a su stream? Un momento, ¿eh? ¡Hostia! ¡Qué puta mierda! Mira que tengo buena salida pero mi aumento es tremenda basura. Venga, contestadme eso. ¿Por qué Snoody empezó a invitar a Iguana a su stream? Contestadme. A este da igual donde ponga el fengiro porque le gano siempre. ¿Por qué? Porque es un tío que hacía un contenido y hacía una propuesta para la comunidad que merecía la pena. Por eso por eso Iguana empezó a ser invitada a las cosas. ¿Vale? Para subirle el EPS. Sí, bueno. Si te crees tú que Snoody necesita Iguana... Es un tío que aportaba a la comunidad. Y ya está. Qué bueno está esto, tío. De verdad, ¿eh? El de tiro veloz no es tan buen aumento con la salida que tengo yo. Lo que no puedo hacer es comitearme a tiro veloz sin tener ningún tiro veloz en mesa. Porque como no me saco de tiro veloces en estas cinco rondas es topocho. Les necesitaba un aumento que no me comité. Este le gano siempre así que no pongo el Cephyro. Iguana aparte de su nivel como comunicador o pro player que es innegociable nos da la opción a muchos de tomar café antes de ya trabajar viendo TFT del bueno. Es un horario magnífico para nosotros súper sacrificado para el streamer. No, pero a él le gusta ese horario porque él antes en su clínica tenía ese horario y está bien con ello. ¿Vale? Pero el tema no es tener ese horario el tema es todos los días. O sea, tíos que tenía 39 de fiebre y la garganta sangrando y abrió directo. Yo me asusté, tío. Yo me puto asusté. ¿Vale? Porque es comprometido con la comunidad. Y de esos literalmente hay muy pocos. Muy pocos. Muy pocos. Entonces ya os digo gente que se junte a creadores grandes hay muchos. Pero hay muchos que a pesar de eso están en la mierda. Vuelve este. Vale, aquí sí que hay que levantar. O sea, gano igual pero hay que levantar. Gracias, Wenzel, tío. Muchas gracias. Entiendo que levanto, ¿no? Así siempre. Te comes una fajita. Voy a valorar los Simmerskill porque me lo están tirando todo el rato. Hay gente como Iwana que es constante y gente como Lazo y Sergio que no le hace falta eso. Te refieres a que Sergio tiene una magia especial, ¿no? Bueno, Iwana también la tiene pero es de otra manera. Y a Sergio sí le hace falta la constancia. No te confundas, ¿eh? Uno de los motivos por el que Sergio está donde está es porque ha sido muy constante. Sinceramente. O sea, además de tener un rollo especial Sergio que mola muchísimo. también ha sido muy constante. A ver. Voy a coger el Varus creo, ¿eh? Sergio tiene magia. O sea, Sergio es un tío que tiene cosas. Y de hecho Sergio yo siempre he dicho que Sergio se limita a sí mismo. Pero bueno, ese es otro tema. Voy a ver qué coño es esto. Vale. Otro día. Me levanta la Tristana. ¿Estoy bien así? Es que meter esa Jinx por meterla... Mirad una cosa. Estoy poniendo solo los ítems que necesito para ganar, ¿eh? Si no, no hago ítems. Me la pela. A ver, es lo bueno que tiene este aumento. Y si, a mí la cojo, a mí la cojo. No la había visto, perdón. Aquí me estás jodiendo ya. Este tío lleva una mesa muy débil. Supongo que ha querido garantizar su losing porque ha perdido a las cuatro primeras y ha hecho peor su mesa. Aquí ya voy a desear al dos, ¿veis? Bueno, pues un primer stage bastante sencillo, ¿no? ¿Es jugar magos? A ver, predicciones de magos. ¿Una? ¿Dos? ¿Tres? No me gustan los magos aquí, ¿eh? No me gustan aquí los magos. Joder. se va no, si no, chicos por rolear hasta una tienda astral esto es un top 1 esto ha de ser un top 1 esto ha de ser un top 1 bueno, vamos a ver ponemos a Nami a volar un tiempo yo creo que esto es un fast 8 y buscar a Oshin o algún mago hacer a alguien super tocho por cierto, esta compo no hace falta que hagáis mago a la Oshin ¿qué pasa Nathan? ¿cómo estás, tío? ¿qué tal están las paellas de Iguana? una puta bomba Iguana es muy buen cocinero, tío y además le gusta cuidar a sus huéspedes nos estaba todo el rato cocinando de putísima madre yo considero que esto podría ser un top 1 perfectamente esto es muy, muy bueno para magos aunque está nerfeado pero se valora igual, ¿vale? vale, vamos contra este hay que levantar a Swain indudablemente voy a baitear a este no me acabo de enfrentar a él, ¿no? me lo va a cambiar de lado, creo, al final tiene pinta de que me va a hacer un swapito de lado y me voy a quedar con cara de tonto pero da igual, creo que le gano igual bueno, no sé, tiene una capa de fuego ahí cuidado espero que no lo haya cambiado vale, no lo ha cambiado la otra opción era levantar a Frontlane pero como la capa de fuego solar aplica igualmente pues creo que prefiero eso está dura esta ronda, ¿eh? pero bueno, vamos a ver el Rice tiene que sobrevivir tac, 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 tac vale, vale, creo que gano si gano esta ronda debería ser top 1 mira, qué bonito fijaos que no me gusta nada el aumento del Cefiro pero le saco un buen partido en el early, ¿eh? sinceramente ¿ya has vuelto? sí, ya estoy de vuelta oye oye es subir y meter talón no, eso es una troleada, ¿no? ehm nada, tengo que esperar si gano esta ronda la siguiente sí que subo 100% vamos a ver ¿contra quién me toca? contra The Bomb Do un player de magos cuya principal fortaleza es ah, está pivotando de magos vale, su principal fortaleza es un Talon en tercera fila si las dos es una locura y lo he hiroleado y sé que estamos bien ponemos a volar a Talon que es su principal amenaza la otra opción era Tamken pero creo que Talon es más worth porque además ya no salta entonces tiene que pegarse con los tanques primero eso es una bendición pierde mucho tiempo ahora ya va a ir a un carry pero ya da igual bueno, va a Vladimir que me da igual o sea, está muy bien esta ronda y Silas mientras tanto haciendo lo suyo, ¿eh? y Ryze ha cargado su mierda con lo cual la ronda no estaba nada vale, vale, vale estamos jugones hoy ¿por qué sale la P negativo en magos? no lo sé la verdad no lo sé creo que voy a ir a por una Coca-Cola chicos ¿qué opináis? ¿qué opináis de eso? vale aquí lo mejor sería el cinturón para capa de fuego solar si no pues un sable pistola es increíble una Gumblade pero preferencia por ítems de tanque ¿vale? en magos siempre 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 preferencia por ítems de tanque da igual que no tengas daño en backlane o sea, van a acabar cargando su daño oye vale, voy a coger la Gumblade porque son cuatro de oro y la Bramble no me gusta este lobby porque no hay suficiente daño crítico lo que hemos visto ¿vale? ah, lo que dice Manudoc es cierto vale aquí nos sale Shifen y Shifen ha de ser valorado chicos y esto es algo que nadie hace claro, me obligas a quitar astrales ¿eh? hijo de perra pero es que me das ahora mismo me haces Jesucristo a ver, espérate nada, que le jodan que le jodan no he mirado donde va el Zephyro por desgracia el Zephyro está mal el Saiyaluno lo hubiera puesto en el Varus fíjate, soy imbécil buen trabajo de Heimer igualmente stuneando al Varus cuidado accedo a Backlane y pinchamos, ¿no? tenemos una Lilia para hacer 30 pues tío me hubiera gustado meter a Shifen pero era muy caro meterlo era muy caro meterlo hostia, era Shifen esto pocho esto pocho el tema aquí es creo que roleo un poco porque quiero ganar esta ronda voy contra este si le acierto al Zephyro le gano siempre en realidad va a poner 100% a la Tristan en medio a ver, debería ganarle siempre ah, vale bien jugado bien jugado vale, pues me puede ganar o sea ganar esto sería increíble he fallado al Zephyro y bam o sea, ese Giant Slayer me counterea muchísimo al margen de que dispone de unidas tengo dos Raids este Raids va a hacer daño y va a curar vale, pego a Tristana vale vamos vamos Shifen y al 8 no creo no creo recordad que Nomsi está a punto de subirse al 2 vale o sea, meterlo es súper rentable aquí vale, 10 wins nivel 7 en la 3-7 habiendo roleado tímidamente es estar muy bien vamos hacia el 8 me gustaría tener Raids al 2 pero es que al 8 me puede salir por ejemplo un Dragón del Pis y Stop 1 sabes es así que diferencia hay entre un Diamante y un Master casi ninguna que el Diamante ha jugado un poco menos de partidas o ha tenido peor suerte en sus primeras 200 partidas pero es casi lo mismo vale hostias vale, esto lo he de coger Varus no se valora dinero astral esto se vende vale tenemos 5 magos es aguantar una ronda más me enfrento a un tío que tiene no tiene daño crítico y se nutre además vale ¿qué le vamos a levantar? le vamos a levantar a Nunu creo le vamos a levantar a Nunu chicos la mano de justicia pues no lo sé ah, espérate que he fallado el Céfiro 23% de probabilidad vale bueno, pues perderé aquí pero no me importa no me importa o sea, estoy gridiando nivel piensa que él está al 6 y yo estoy casi al 8 y espérate porque Ryze quiere talarse a Nunu no, pero imposible tiene el Johnny al 3 ah, que lástima ahí he troleado hand of justice Ryze es que como iba a perder esta ronda casi seguro prefería no hacer ítems vamos a ver bueno pues estamos ante un top 1 esto es buenísimo pero esto es espátula mago son 7 magos de manera inmediata vale así que espátula mago Ryze al 2 y espátula mago de momento se la va a llevar espátula mago voy a rolear un poco primero voy a rolear un poco primero voy a rolear un poco primero vale, vamos a ver cefiriamos a Daella oye, le he cogido cariño al aumento del cefiro sé que en el late no vale de mucho pero mirad todo lo que me ha aportado en el early, eh y tengo Zoe eso está muy bien tengo Zoe y 7 magos ahora o sea, realmente dices sí, que luego de caer el aumento no vale de mucho pero ahora como primer aumento chat mirad que estabilidad o sea, estoy top 1 y ahora ya en el peor de los casos voy a hacer un top 4 esta partida pues mira toda la vida que me tienen que bajar y espérate porque ahora no me van a bajar tan fácil 7 magos no creo que es top 1 esto o vamos, top 3 seguro vale hay que hacer 20 vamos a ver donde está el cefiro en backlink varus hay que hacer 20 tenemos a nomsi tenemos este dando velocidad de ataque sería así a ver backlink varus no creo que lo cambie de lado así que voy a hacer así ahí está también te digo esto en 1300 LPs no te dejan hacerlo o sea, en 1300 LPs si hay un tío con este aumento todo el mundo está mirando todas las rondas que como posicionar para que no te jodas si te toca a él literalmente esto es una ronda gratis para mí ¿qué hizo, eh? ah, no, está aquí si se me había olvidado nada más pues le paso toda la mesa le paso toda la mesa este ya puede rolear, eh pero se va a tomar por culo sinceramente bueno, vamos a ver doble guante se valora doble guante aquí me gusta bastante ya no tengo una armadura extra una gárgola tampoco el arco curvo espadón voy a escoger la lágrima aunque sea un costo no, voy a coger la armadura tío, os voy a hacer bramble aunque no me gusta mucho la bramble de este lobby porque no hay tanto daño crit así, mira este le jodo la vida, eh solo por eso ya creo que es rentable hacer la bramble que puede ser uno de los rivales al Nelate venga, pues bramble 30 de oro bramble en el señor tanque principal nos enfrentamos a jesucristo con Nami al 3 a ver su valor está en hila hoy gárgola o en Nami 3 no vale, pues tendré que hacer así vamos a hacer así no me dio tiempo yo creo que podemos podemos hacerlo funcionar Nami vuela Nami vuela perfecto esto es solo por eso ya ganó la ronda porque da tiempo a Raiz a cargar no me cura bien la frontlane estoy dándome más tiempo es increíble esta es una partida de nivel 9 creo, eh no, espérate está curando mucho ahora no, pero el Raiz ya está cargadito el suyo también, eh el mío tiene Gunblade debería ser ítem div es increíble Zoe también, eh y fíjate lo que hace un Zephyr también, eh bueno, también voy más high roll que él bueno, high roll gracias Gonar, tío eh aquí hay una cosa que hago mucho que es darle a la D porque es tienda astral pero me ha dicho Snoody que no lo vuelvo a hacer en la vida así que he aprendido ya vale, vamos contra este el problema de este es que tiene la super Tristana al 3 yo creo que aquí es Tristana por Zoe o sea, creo que me la va a poner en la esquina creo que me la va a poner en la esquina eso porque me da los voy a baitear así espero que me la cambie en el último momento ¡ah! como te he pillado, eh Fluge es que soy extremadamente bueno eso sí es una Tristana al 3 probablemente me gane la ronda, eh pero bueno aún así lo hemos pillado el truquito, eh porque antes nos hizo lo mismo no por otra cosa vamos a ver si puedo ganarle esta ronda aquí fíjate que la Bramble me da un poco igual con el Giant Slayer Tristana al 3 no creo que pueda bajarme nunca a ese Silas o sea, a ese a ese Brown, perdón nada, fíjate me gana igual por Tristana Hit fíjate, eh le he pillado todo perfecto y aún así me pasa toda la mesa, tío qué locura de High Roller vale estos ítems no son tan malos, eh porque Sojin Runan es One on Rise de hecho es muy bueno porque tengo esto es muy bueno esto no es troleada, eh esto no es troleada bueno, tenemos un Shroud vamos a ver contra quien nos toca ahora yo sigo pensando en el Imean 9 vale me toca contra el tochido este tenemos una Bramble en su cara eso para empezar tenemos la posibilidad de Shroud tenemos que no acceder a Backlane y tenemos que Zephyriar a Jaune vale ese Shroud aquí y aún así me puede ganar porque recordad que yo estoy gridiando el Imean 9 o sea, recordad lo que dice Snoody de que el Runan es un básico extra básicamente pero los básicos extra hacen que el Sojin cargue el mana más rápido vale wow fucking rat me dice bro bro no me insultes que solo estoy estoy jugando al TFT fucking rat me dice pero bueno aprende a jugar me has visto ya llevas viéndome con este aumento toda la partida posicioname cabrón vale en principio me voy a ir al 9 y voy a guardar esto y diréis pero por qué Manute pues porque si a Oshin necesito el cuarto Tempest entonces se cambia este por Hilaoi vale con lo cual siempre que busquéis esta play valoradlo BenQ que le pasa BenQ bueno si fuera en frontlane claro bebé claro y te accedo y te accedo está bien el Shroud cuando tienes este porque al saber contra quien vas también puedes posicionar el Shroud es doble ventaja entre comillas igualmente no sé si tengo energías para bajarme a esta persona ahí solo me puso a bailar este tío me revienta este tío me hace la destrucción el Runan carga doblemente el Shroud así es así es ¿qué significa gridear? gridear es digamos buscar la máxima economía a cambio de tu vida o de tu potencial inmediato para luego al final tener mejor desarrollo pero a cambio sacrificas potencial como digo inmediato nos enfrentamos al Tristano que nos va a ganar igual estamos lidiando gracias hola buenas manute muchísimas gracias tío vamos a hacer así independientemente si se firió o no ay le se firió a la Tristana es que soy increíble esta vez sin mirar encima le meto todo el Shroud pero aún así pero aún así me ganará ¿vale? porque ha hiteado y yo no el manute truco ¿eh? no lo sabíais o sea gridear es eso es yo ahora mismo si roleo al 8 aseguro el top 4 pero si grideo y ahorro para irme al 9 aunque pierda rondas ahora podría llegar a ser top 1 también podría salir mal ¿vale? es un riesgo por ahí claro me estoy comiendo altas hostias gestión de escudo gracias a Velo tío muchas gracias otro Shroud me excita y Zoe posibilidad de Zoe 2 también lo malo es que esa gárgola me gustaría usarla pero bueno el Shroud es gode yo creo si si es Shroud es Shroud casi 100% es Shroud totalmente es doble Shroud ya seguro rondas por ejemplo aquí yo puedo subir al 9 ya y me quedarían 14 16 de oro para rolear está bastante bien pero también puedo gridear 2 rondas ¿vale? y llegar al nivel 9 con 40 de oro estaría mejor casi 50 de hecho ¿vale? vamos a echar a esta persona para ello necesito Shroud en Horn siempre por lo cual voy a hacer así y Shroud en el Céfiro X voy a hacer así el doble Shroud el Céfiro en nadie en Ekarin no en Talon Talon uy la rata que F my bad igualmente es la copia debería ganarle siempre o sea aquí la play de top 1 es gridear porque si grideo al nivel 9 con 40 de oro es casi imposible que no saque Zoe al 2 y otra legendaria al 2 ¿vale? pues jugamos en torno a eso tac 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 uy que bueno vale 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 está justo ¿eh? está justo vamos Rise vamos Rise tac 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 ¡ah! viene de Gris que es codicia así así es bueno ejemplo bardo pike son valorables y grideo otra ronda ¿vale? lo mismo aquí podría subir y rolear ya pero tengo 30 de vida tengo 2 o 3 vidas con lo cual grideo otra ronda voy contra este que probablemente me gane pues bueno el tema es posicionamiento de esto ¿es en backlane o es en frontlane? creo que es en frontlane ¿eh? creo que el posi es en frontlane chicos porque necesito acceder cuanto antes a esa backlane entonces creo que esto es mejor voy a haber levantado el otro la verdad también soy imbécil pero bueno ahí la voy robando resistencia está muy bien vale va a estar justito ¿eh? tiene el dragón del peace nada me mea me mea ¿veis este tío por ejemplo tiene peor mesa pero agitado el dragón del peace al nivel 8 eso yo lo aseguro al nivel 9 yo al nivel 9 lo voy a tener si lo quiero vale entonces bueno ahora ya si ahora ya si fijaos todo el oro que voy a tener para rolear eso si tengo una ronda para rolearlo doble céfiro by the way cuidado entonces ¿cuál es la play? si a Oshin se van a ir dos magos es decir Rise y Vladi y meto a Oshin vale y esto de 2 spike 2 no creo vamos a hacer así me quedo en pre-level vale son 60 y pico de oro rolear igual no me sale bien esto pero bueno oshin ahí está no sé qué eh roleo estoy poniendo esto roleo Gumblade Ronan roleo Soraka roleo 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 F2 roleo pike roleo roleo naria roleo bardo roleo sebastián roleo 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 vale eh no he echado a sin mago porque creo que no merece la pena vale este no me ha dado tiempo a ponerlo y el céfiro tampoco pero hemos levantado un front laner está bastante bien me da tiempo a mear hostia no he matado a tristana me salteo una oshin no creo como voy a saltar una oshin bro como voy a saltar una oshin de verdad me voy a saltar una oshin bro de verdad me he saltado una oshin no creo vale eeeh oshin oshin ahora si vale voy contra vengue este firón front laner siempre y ese round ahora lo ponemos en el centrito todos esraudeados cuidado vamos dragon del peace mixiona a ver mi compo es mucho mejor no debería ganarme una compo de red role si me gana es porque super varus está op vale pero en principio yo juego mejor la partida mi compo es mejor la misión ah que sobrevide el varus bueno pues nada vaya low roll tuve este vaya low roll de verdad oh oh el escudo el escudo dios no se muere tío what the fuck aurelion no esa oshin siempre mejor que aurelion ah lo que me salté dices vale 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 soraka 2 si la valoraría esto no es vender soraka y buscar otra cosa es reset de zephyro voy contra este voy a hacer reset de zephyro gestión de escudo vale eh double rod zephyr yes baby i'm that good vale ah he levantado a zoe que era rng igualmente no ah no no era rng bueno da igual bueno doble tempest está aquí mi tempest es mejor que el suyo no realmente no empieza el pis empieza la misión oye chat no es por nada estamos jugando muy bien estamos jugando muy bien cualquier combo casi en 600 lps recordad que el challenger está en 600 lps amén please